El dinero y la política han existido por años en el Congreso Nacional y incluso hoy, que se está sabiendo más, vemos y corroboramos que esa realidad era cierta y esa realidad era comprobable. Yo no le quito méritos a alguien que por su raigambre, su herencia o su aristocrática origen haya tenido dinero, pero por favor, sigámosle la huella a todos los personajes, no solo los que le transfirieron a la señora, no solo los que dejaron en manos a los parientes, no solo los que hoy día de alguna manera se sienten incómodos de que la gente sepa cuánto tenían. Mi pregunta es, ¿y cuánto ganaron mientras ejercieron como parlamentario? ¿Es proporcional la cantidad de propiedades o de bienes que pueden haber acumulado en uno, dos, tres, cuatro, cinco periodos parlamentarios con el ingreso que recibían? ¿O había otros ingresos? El cuestionamiento yo lo hago en forma genérica a todos los que de algún modo, no teniendo por la suya, antes de ser parlamentarios, ingresos compatibles con lo que hoy día tienen, fue a partir de la dieta parlamentaria que pudieron expandir sus negocios.